Naoji Inoue contra Van Rodríguez, Robert García señala la condición para que esa mega pelea pueda hacerse. Robert García no descarta la posibilidad de que Jesse Van Rodríguez pueda enfrentarse en algún momento a Naoji Inoue, aunque lo ve difícil por la forma en la que el japonés va subiendo de división. Al entrenador de Jesse, Rodríguez le preguntaron si cree en una posibilidad real que Van Rodríguez pelee contra Naoji Inoue en 122 libras. Actualmente Van limita en la división Super Mosca, mientras que Naoji Inoue está dos divisiones arriba en peso Super Gallo en 122 libras. Definitivamente es posible, respondió Robert García en entrevista para FIHUB, pero creo que para el momento en el que Van Rodríguez esté en 122 libras, creo que será dentro de dos o tres años. Y no sé si Naoji Inoue seguirá en 122, quizás ya ande en 130 para el momento, no sabemos. Pero si Naoji Inoue se mantiene en el peso Super Gallo, Robert García sí ve posible de que Jesse Rodríguez pueda seguir subiendo de peso hasta alcanzar al japonés. Si Naoji Inoue sigue en 122 libras, ese es el tipo de retos que Van Rodríguez quiere, dijo Robert García. Esas son las peleas que motivan a Van. Si las peleas no significan nada, ni siquiera va a pelear, quiere unificaciones, quiere retos. Y si en 115 no hay retos para él, él va a ir por los mejores en la 118, donde hay algunos buenos peleadores. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.